Y bueno pues aunque yo sé que lógicamente estos partidos ya no tienen la trascendencia obviamente que puede tener antes de jugarte la liga, lo cierto es que es interesante ver todas las novedades que Carlo Ancelotti tiene preparadas para estos jornadas, para estos partidos que todavía queda ver precisamente al Real Madrid para terminar de coronarse campeón. Bueno hoy vamos a ver ni más ni menos que a Courtois, sorprendentemente no está Luni en la puerta, Lucas, Vázquez, Vallejo y Nacho serán la pareja de centrales, nada de Militao, Alaba sigue lesionado lógicamente, luego Mendy por la izquierda, dentro del campo para Valverde, Camaving y Modric, la verdad es que bastante interesante, y además un ataque con Rodrigo Benzema y Vinicius, llamativamente no está Marco Asensio, hasta cierto punto me sorprende y hasta cierto punto no, daos cuenta de que el otro día Marco Asensio fue evidentemente titular, delantero titular, con lo cual entiendo también que se le dé una oportunidad a Vinicius Jr., es decir, para seguir sumando goles, seguir sumando minutos, y lógicamente Rodrigo tiene que estar ahí porque tiene que seguir creciendo y sumando todavía más minutos, está en la buena dirección, pero obviamente no podemos dar todo por hecho, no podemos entender que ya es un jugador que lo tiene todo hecho y ganado en el Real Madrid, con lo cual va a haber que esperar un poquito más, pero en cualquier caso está muy bien que utilice todos estos partidos para seguir acumulando minutos, y para mí no queda duda de que ahora Carlo Ancherotti ya tiene realmente a uno de los dos elegidos entre Marco Asensio y Rodrigo Góez, y en este caso es Rodrigo, así que ese es el once inicial del Real Madrid.